Buenos días, nos encontramos nuevamente aquí en Pueblito de Allende, Chihuahua una instalación que acabamos de realizar es una instalación que consta de 14 paneles de 320 watts nos suministra una potencia de 3,700 watts que equivale como a 3 caballos aproximadamente este equipo lo acabamos de instalar instalamos un variador de nueva marca anteriormente estábamos usando unos variadores marca Delta este variador lo acabamos de instalar es un variador marca Kevo de 5 caballos 220 trifásico y una bomba de 2 pulgadas para 4.5 litros por segundo vamos a ver el funcionamiento aquí como pueden ver tenemos el control que es solar generador y apagado lo ponemos en solar y vemos que nuestro variador arranca y ahí arrancó, ahí va acelerando conforme el voltaje que va recibiendo de los paneles vamos a ver que tanto nos alcanza a dar 58, 40, 50, ok 54, ese es el voltaje a frecuencia de salida que nos está dando el variador ahorita pues el sol está un poco, no está muy bueno ya ven en estos meses de noviembre adelante ya el sol empieza a perder irradiación pero de todas maneras con esta velocidad, este es el agua que estamos sacando es un pozo de 50 metros y aquí están los resultados como pueden ver es bastante agua el tubo de la manguera de 2 pulgadas sale a presión es mucha, mucha, mucha agua y es una bomba de 3 caballos una instalación de 14 paneles 3 caballos de fuerza motor 220 trifásico pueden ver aquí está nuestra instalación nuestro gabinete de control y nuestro nuevo variador variador marca Kevo si espero y les guste compartan y denle like que tengan buenos días gracias